Hola, soy Dezazu y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo el vídeo de las cosas que llevo dentro de mi bolso. Así que si no te lo quieres perder y quieres cotillearlo, sígueme viendo. Pues acabo ahora mismo de llegar de la calle. Como me veis, tengo la chaqueta todavía de cuero que no me la he quitado. Pero bueno, me parecía un momento estupendo para encender la cámara, ponerme a grabar y enseñaros todo lo que llevo en el bolso, que no lo sé ni yo. A juzgar por lo que pesa, creo que llevo mucho y seguramente que demasiadas cosas. Bueno, enseñaros que es un bolso de saco que se lleva muchísimo esta temporada. Es bandolera, como veis. Es de piel, de color negra y como veis tiene aquí el cordón con unos remates en color dorado. Me gusta mucho porque según lo que llevas en el bolso, pues se te hace más saco o menos saco. Me parece súper bueno que se pueda aumentar el tamaño del bolso. Tiene este bolsillito aquí también en el exterior. Me parece súper útil este bolsillito que tiene en la parte de atrás. Y os voy a abrir para que veáis todo lo que hay en su interior. Comenzamos a enseñaros todo lo que tengo aquí dentro. Abro la cuerda y como veis tiene aquí una cremallera. Aquí la vamos a abrir. Lo primero que encuentro en uno de los bolsillitos que viene, porque viene en su interior con unos bolsillitos, llevo ahí siempre el móvil para cogerlo y tenerlo a mano. Es un Samsung Galaxy ya bastante anticuado, que dentro de poquito lo voy a renovar porque me está dando un poco de problemas. Ya tiene la capacidad que enseguida se le llena y ya no me es muy válido. No puedo salir de casa sin el móvil. Tengo esta funda de gafas de la marca Rival y os las enseño porque son una chulada para mí. Son un diseño que me fascina, que me encanta. Son estas de aquí y son perfectas. Son en color oscuro verdoso con la montura dorada y es un clásico para mí y son perfectas y nunca pueden faltar. Ah, otra cosa que siempre llevo es un kit de maquillaje. La verdad que esto no es un neceser ni es nada, es un monederito pequeño, pero para mí es perfecto porque llevo las cosas imprescindibles. Suelo llevar siempre un colorete que nunca puede faltar. Es este en concreto, es en color crema, es en color coral de crema y es de Makeup Revolution. Y para mí es perfecto porque siempre me gusta retocarme un poquito y darme un poquito de rubor en las mejillas. Y a ver, otra de las cosas que llevo en este otro bolsillo, así, es... a ver que no sale... Es un corrector y es de la marca Essence y pone que es de 16 horas. La verdad que a mí me va muy bien, me funciona muy bien, sobre todo si tengo granitos o tengo alguna marca, pues... O si tengo alguna ojera o tengo simplemente los ojos un poco cansados, me va muy, muy, muy bien. Y luego llevo, como no, siempre tengo que llevar un pintalabios. Es un pintalabios que últimamente estoy poniéndome muchísimo. Es el de Bourjois, es el Rose Edition Velvet, es en color mate y es el color Velvet 07. Este es un pequeño kit que llevo de maquillaje, que también es muy importante llevarlo. Ah, sí. Llevo esta agenda, una agenda normal en color blanco, donde apunto todas las notas, con una cintita dorada y con las letras de Calvin Klein Jeans, que creo que, no sé si no recuerdo mal, creo que la regalaba a alguna revista de moda, no sé si la él o... no sé, hace ya bastantes años y bueno, vas cambiando lo de dentro, ¿no? Vas poniendo el año en el que es y bueno, pues vas escribiendo y a mí es que me encanta, porque es que me parece súper útil para ir apuntando todo lo importante, que no se me olvide, porque aparte del móvil, que apunto mucho en el calendario, pero me gusta siempre llevar esto, pues por si hay que apuntar algo importante. Así que son perfectas. Eh, 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 a ver... Ah, bueno, no puede faltar mi billetero monedero, que es enorme. Como veis, está ya un poquito usado, un poquito... pues eso, habría ya que cambiarlo. Pero bueno, es que me gusta muchísimo, porque la verdad que es que me entra todo perfectamente. Es un poquito grande, pero fantástico. Y es de este, lo compré en blanco y pues llevo pues todas las tarjetas, los billetes... Sí, es de la marca Blanco. Se ve aquí perfectamente que pone blanco. Tiene para poner un montón de tarjetas, que me encanta. Y luego en la parte de detrás, pues tiene la parte de las monedas. Así que ahí suenan. No tengo muchas, pero sí tengo alguna. Y me es fantástico este monedito. Así, un poco étnico, con flores. Este ya hace bastantes temporadas. Pues no sé, hará tres años a lo mejor que me lo compré. No sé, no me acuerdo. Pero me ha dado un muy buen resultado, la verdad. Nada, luego llevo esta otra... Es otro monedero, pero yo no lo uso como monedero, porque no me gusta, porque no tiene para las monedas. Es un billetero, mejor dicho, ¿no? Y aquí cuando lo abrimos, pues... Buah, tengo un montón de cosas. Tengo un montón de tickets de haber comprado. De diferentes sitios. Luego, en esta parte... Tengo caramelos Smith. Que creo que estos los dan en el Foster. Pues más caramelos de estos Smith. Están muy buenos y vienen muy bien. Luego tengo esto de aquí, que es un bálsamo hidratante. Es 95% orgánico y creo que tenía sabor a higo. Huele a breva. A mí me recuerda al olor de higuera y eso del verano. Me gusta y además se hidrata muy bien. Huele muy bien. A ver qué más. Por aquí ya están vacíos estos de aquí. Y aquí dentro... Tengo un montón de facturas. Pues de Forever 21, de Lidl, de Zara, de Pull&Bear, de Primark, de un montón de tiendas. Y luego aquí donde las tarjetas. Tengo pues como diferentes muestras. Y tengo una de la colonia Givenchy. Ángel y Demonio. Tengo uno de... De gel. Por si me tengo que lavar las manos y no hay jabón. Esta toallita de la colonia Vainilla de Iber Rocher. Y esta toallita desinfectante. Que es de Tejader. De 3M. Y... Ya está completamente vacío. Así que eso es lo que llevo aquí. A ver... Otra cosa que llevo... Son las llaves de casa. Estas llaves de aquí. Que llevo un peluche. Que es este... Burrito. Que me encanta. Que si lo queréis saber es de la marca Sigi Kit. Es alemán. Luego llevo esto para los carros de la compra. Que me parece súper útil porque nunca encuentras una moneda. Y este siempre va perfecto. Y va para todos los carros. Luego tengo pues todas las llaves de casa. Luego tengo un pequeño sonajero. No sé si lo veis. Y luego llevo una chapita del veterinario. De una perrita que por desgracia ya no está con nosotros. Y lo tengo como recuerdo. Cada vez que lo veo pues me acuerdo de ella. La tengo cerca de mí. Y esta otra chapita que también pertenecía a mi perrita Donna. Así que estas son mis llaves. Otra cosa muy curiosa pero que siempre llevo a mano. Es este spray. Es un producto desinfectante para las manos. Y cuando muchas veces tocas dinero o tocas, no sé, determinadas cosas. Ya llega un momento que las manos te cogen bacterias. Y la verdad que esto me suele salvar muchísimo de coger muchísimos constipados. De coger gripes. Y nunca puede faltar en mi bolso. Así que siempre lo tengo para desinfectarme las manos. Porque muchas veces no tienes a mano pues jabón o agua. Pues esto es una especie de alcohol que mata todo. Así que me encanta y me chifla. Vale, pues por aquí ya está todo vacío. Ahora queda aquí un bolsillito interno. Y en este bolsillito no pueden faltar mis clines. Siempre llevo clines. No puedo salir de casa sin clines. Yo creo que es una manía. Cuando no los llevo digo, pero ¿qué me ha pasado? ¿Qué cosa más rara? Siempre llevo. Y llevo este pastillero que es de la farmacia que me lo regalaron. No me acuerdo muy bien con qué. Y siempre pues llevo la típica pastilla para acetamol. O una aspirina. O no sé, a veces llevo sacarina. Llevo también smith. De algunos que me sobran. Los voy metiendo aquí. Y por aquí ya está absolutamente todo. Pero me queda este bolsillito de aquí atrás. Vamos a abrirlo. No sé si habrá algo. Sí, sí. Sí, sí. Hay una cajita de smith. Y ahí esta cajita me encanta. Me gusta muchísimo. Además me da mucha pena usarla. Es una cajita que hizo Mr. Wonderful. Y pone con smith terreo un morreo. Y luego aquí detrás también viene decorado y luego firmado con Mr. Wonderful. Creo que también lo regalaban con alguna revista de moda. También creo que era la E. No me acuerdo muy bien. Y viene aquí con los smith. Y me encanta. Y siempre son súper útiles. Sobre todo cuando me falla bastante la garganta o la tengo bastante reseca. Esto resucita un muerto. Así que me va genial, genial, genial. Bueno, pues este es el bolso completamente vacío. No llevo ya nada, nada, nada más. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado sabiendo y viendo todo lo que llevo en mi bolso. Si os ha gustado me encantaría que hicierais like y que os suscribierais al canal si todavía no lo habéis hecho. Porque es gratis. Es muy sencillo. Solo tenéis que dar al botón que pone aquí abajo suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!